El día de hoy les voy a enseñar a secar un celular. ¿Qué es lo que pasa? Agarrar nuestro celular por accidente, estamos en el baño y se nos cae en el inodoro, se nos cae en el agua, en cualquier tipo de cosa o lo mojamos en la lluvia. ¿Y qué pasa? ¿Él no quiere prender? Bueno, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Va a ser una bolsa de plástico y arroz de cocina crudo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a sacar la batería a nuestro teléfono. Lo vamos a abrir y vamos a sacar la batería. Y con una toalla vamos a tratar de secar lo más posible que sea. Y también vamos a secar la batería. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo vamos a introducir en el arroz. De esta manera. Tratando de que el arroz quede totalmente cubierto por... De que el celular quede totalmente cubierto por el arroz. Y vamos a poner una bolsita. Y lo vamos a cerrar. De esta manera lo vamos a dejar 24 horas. El arroz lo que va a hacer va a hacer que absorba la humedad. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta que la sal se pone como piedra. ¿Qué es lo que pasa? Que absorbió humedad. ¿Qué es lo que pueden hacer? Poner unos granitos de arroz en la sal. Y de esta manera su sal no se va a poner dura. Y se va a mantener en esa consistencia que se pueda usar. Y no estén los granos grandes de arroz. Los de arroz, perdón, de la sal que se hace roca. Y de esta manera no lo va a hacer. Espero que esto les guste. Que les sirva. Lo lleven a cabo. Y traten lo que sí sirve. Ya después de esas 24 horas el teléfono va a volver a trabajar sin ningún problema. Denle like si les gusta este tipo de videos. Y gracias.